Aquí tiene, madame, y no se preocupe, las calles de esta hermosa ciudad serán cada vez más seguras Muchas gracias, trono salvador ¡Qué gran trabajo han hecho, oficiales! Que a nadie se le vaya a ocurrir activar la alarma, a menos que quiera irse al otro mundo No tienen nada que temer, esta ciudad se encuentra bajo mi protección Gracias, reloj papadillo Oh rayos, tengo que ponerme un buen nombre Los que me pusieron suenan ridículos Vamos chicos, tenemos que terminar esto Lo más pronto posible, esta empresa lo necesita Solo así volveremos a estar en el mapa ¡Vamos, vamos, vamos! Scott, tienes que firmar esto ya El papeleo es parte de reabrir una empresa ¿Para qué son estos papeles? Ya me has hecho firmar cientos Son para librarnos definitivamente de Hutcherson El contrato que firmaste con él tiene muchas letras chiquitas Ya les dije que me dejen pasar Tengo que hablar con el imbécil de Scott Hablando del diablo Este tipo cree que puede apoderarse del elemento solo por el dinero que te prestó Por cierto, ¿cuál es el nombre del elemento? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjalo! No se imaginó que usaría su dinero para apostar en la bolsa En lugar de usarlo para mi investigación El préstamo ya se lo pagué Con acciones y con lo que gané ¡Oh sí! ¡Esto es genial! Los videos de nuestro héroe se vuelven virales inmediatamente Es lo que nos mantiene a flote por el momento Al igual que Portoman El gobierno nos está pagando para que proteja a la ciudad De nuevo evadiste mi pregunta No me dices cómo se llama el elemento ni el tipo en traje blanco Que, para mí, se ve completamente ridículo Pero ya estoy acostumbrado a que lo hagas Firma ya para que pueda irme Ahí estás, maldito Exijo que me des lo que es mío por derecho Yo debo tener acceso al elemento Hiciste el descubrimiento con mi dinero, desgraciado Aquí está la prueba de que mientes Y te diré otra cosa Si vuelves a venir a mi empresa A exigir derechos que no tienes No saldrás por tu propio pie No te tengo miedo, ¿entendiste? Nunca olvidaré esta humillación, Scott Como enemigo, soy muy peligroso Creo que es un poco patético Bueno, pasemos a cosas más importantes Dime, ¿en cuánto están cotizadas nuestras acciones? ¿De verdad no vas a preguntar por Laura? ¿Por qué lo haría? Ya habíamos hablado de que lo mejor era dejar de vernos por un tiempo Estoy seguro de que está bien Si no fuera así, ya me lo habrías contado Ay, Scott ¡Ya puedes entrar! Ace, amigo Vaya cara larga que tienes ¿Te preocupa algo? No me digas que estás así por lo que pasó en la revuelta Por supuesto que sí, jefe No logré terminar el trabajo El tipo linterna no debió ser un obstáculo Para eso había llevado a músculos Era un gran golpe Tardamos mucho tiempo para planearlo Y no tendremos otra oportunidad Ace, de esta situación Yo solo veo una oportunidad ¿Oportunidad para qué, jefe? Una oportunidad para probar los demás prototipos que tenemos Recuerda que Músculo solo era el primer sujeto de prueba El doctor está teniendo grandes avances con los demás sujetos No pierdas el tiempo viendo a estos tontos Son solo fallas Los sujetos valiosos están aquí Ah, Brian Qué bueno que viniste Este sujeto está a punto de completar su proceso Es una buena noticia Dígame ¿Qué habilidades tendrá este? Recuerde que para este sujeto Utilizamos una parte del ADN del sujeto cero Así que no puedo estar seguro de sus habilidades Tal vez tenga dos Tal vez fusione la que tenía con el ADN del sujeto cero No es seguro Entiendo Avíseme cuando esté listo ¿Lo ves, Ace? Con estas armas nos encargaremos del tipo linterna Y después Del juguete de Johnson Sí, jefe, entiendo ¿Pero de verdad cree tener al sujeto bajo control? Recuerde que él causó la muerte de su esposa Y nunca ha tenido control de sus habilidades ¿Qué pasará si pierde el control de nuevo? Despejaré tus dudas Mikey Ven aquí, por favor Tranquilo, Mikey Todo está bien Solo quería que Ace viera lo mejorado que estás ¿Qué opinas, papá? De verdad logré terminar tu trabajo No tuve que hacer mucho Básicamente solo agregué un factor biológico Y sabes que eso lo descubrí por accidente Pero Prometo que le daré un buen uso El mejor que pueda De lo que sí estoy seguro Es que haré a Johnson caer a mis pies Y superaré a Proto Man Ambos pagarán por lo que te hicieron Hola estrellas Espero estén teniendo un gran día Aquí el protector de esta hermosa ciudad Zombali Ahora Tengo que ver lo que causó esta nube de humo Hasta pronto estrellas ¿Qué demonios? ¿Otro monstruo? ¿De dónde están saliendo? ¿Qué más da? Solo tengo que vencerlo Igual que al otro ¿Eso es todo lo que tienes? Pues no será suficiente Entre más grandes son Más fuerte caen ¡Alto ahí, amigo! No te dejaré oír Tendrás que darme más información ¿Qué rayos? Esto debe ser suficiente por ahora ¡Vamos! Esto debe ser una broma Miren nada más a quien tenemos aquí El tipo linterna Que se cree el amo y señor de esta ciudad Solo porque tienes esas habilidades ¿Crees que tienes derecho a atacarnos? Nosotros somos dueños de esta ciudad Nos hemos ganado ese derecho Por generaciones Y no vamos a permitir que un pelmazo con aires de grandeza nos lo arrebate Acábenlo, chicos Como puedes ver, criminal Tus hombres han caído No tienes más opción que rendirte y entregarte a la justicia Deberás pagar tu deuda con la sociedad Y tal vez entonces logres enderezar tu camino En serio me haces reír, amigo Eso fue solo un aviso Te demostraré que esta es nuestra ciudad ¡Este no será nuestro último encuentro! La próxima vez no tendrás oportunidad Este fue el nuevo video de Homeworld Comics Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita Comentarlo y compartirlo con todos sus amigos También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Que aparecen en la pantalla y en la descripción del video También les recordamos Que pueden unirse a las membresías de Homeworld Comics Para contenido adicional ¡Todos somos Homeworld Comics!